El exdeportista Sergio Gallardo ha tomado esta mañana posesión de su cargo como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Sustituye a Ismael Álvarez, el edil condenado por acoso sexual en el llamado caso Nevenka, que renunció a su puesto en virtud de un acuerdo con el PSOE para desbancar de la Alcaldía al PP. El actual alcalde, el socialista Samuel Folgueral, ha tomado juramento a Gallardo, que ilusionado explicaba después que se dedicará a promocionar el deporte en Ponferrada. Por la mejor solución de que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad tengan acceso a un estilo de vida saludable, a unos valores que el deporte nos puede dar. Gallardo forma parte, como Álvarez, del partido Independientes Agrupados de Ponferrada. El pleno se ha desarrollado en un clima tenso a causa de su convocatoria urgente en Sábado Santo y de los cambios que la nueva mayoría ha aprobado en los sueldos del alcalde y de varios concejales.